La reina Sofía y Paloma Rocasolano vieron cómo sus caminos se cruzaron hace 20 años. Desde entonces, han forjado una relación de consuegras que hoy en día pasaría por uno de sus mejores momentos. Es una de las grandes incógnitas. ¿Cómo se llevan realmente la reina Sofía y Paloma Rocasolano? ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Es real la conexión que muestran las veces que han aparecido juntas? Cuando el reinado de Felipe VI está más que asentado, y han pasado ya 10 años desde que subió al trono, el foco continúa puesto en su familia. La reina Leticia, sus hijas y, claro, sus hermanas, padres y todos los que integran la familia del rey están en el punto de mira. Punto y claro, algunas relaciones son menos espontáneas que otras. Es el caso de las dos abuelas de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La relación de la reina Sofía con sus nietas siempre se ha asegurado que es poco continua. La reina Eméritas se quejaba en la intimidad de no poder verlas todo lo que le gustaría, y eso que vivían a pocos metros de distancia. Punto algo que nunca se ha dicho de Paloma Rocasolano. La madre de la reina Leticia si acude a Zarzuela para estar con su hija y sus nietas. De hecho, ha pasado allí algunas navidades. Pero, ¿y las consuegras? ¿Cómo se llevan entre ellas? La unión de la reina Sofía y Paloma Rocasolano. Desde ese momento en el que sus hijos anunciaron su relación, la reina Sofía y Paloma Rocasolano vieron sus caminos unidos. Punto. Mientras que la una sabía desde que dio luz al por entonces futuro rey que algún día su hijo accedería al trono, la otra se enfrentaba a una situación nueva con el hecho de que su hija se sumara a este camino. Punto. Así que nadie mejor que Doña Sofía para entenderla y para, en la medida de lo posible, apoyarla en el camino. Un camino que todavía hoy comparten porque su relación sería estrecha y compartirían algunos momentos en privado. Inevitablemente, las comparaciones entre la reina Sofía y Paloma Rocasolano siempre han existido más allá de por ser consuegras. Punto. Sus roles de madres, suegras y abuelas no han dejado de comentarse en estos 20 años, y a veces se ha especulado con que podría haber cierta rivalidad entre ellas. Pero tal y como cuenta la revista Hola. En exclusiva, esto no sería así puesto que incluso les gusta compartir planes. Punto. Algunos de ellos, junto a sus nietas la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y Paloma Rocasolano, unidas por sus nietas Leonor y Sofía, las hijas de los reyes Felipe y Leticia son las personas que más unen en la actualidad a la reina Sofía y Paloma Rocasolano. Más de una vez, se ha hablado de la relación diferente que la princesa Leonor, y la infanta Sofía tienen con sus abuelas, punto. Mientras que siempre se ha comentado lo bien que se llevan con Paloma, y como ha sido ella la que ha estado a su lado desde pequeñas, sobre la reina Sofía ha habido diferentes comentarios, desde el sonado rifirrafia entre las reinas Sofía, y Leticia a las puertas de la Catedral de Palma, los comentarios sobre que Doña Sofía no tendría la relación tan estrecha que quisiera con sus nietas, no dejaron de sonar, punto. Pero con el paso del tiempo, esto se habría suavizado. Y por lo que ahora se ha sabido según la citada revista, ambas abuelas incluso se reúnen para hacer planes conjuntos con ellas cada vez que pueden. Punto. Algo que ahora no sucede con asiduidad teniendo en cuenta que la princesa de Asturias se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza mientras que la hija pequeña de los reyes está en Gales estudiando bachillerato. Hace unos días, la reina Sofía y Paloma Rocasolano sí que tuvieron oportunidad de volver a coincidir. Fue en el 18 cumpleaños de la princesa Leonor, aunque de este momento no hay imágenes puesto que la familia real decidió llevar a cabo la celebración de manera privada, las apariciones conjuntas de la reina Sofía y Paloma Rocasolano. Lo de llevarse bien es algo de lo que la reina Sofía y Paloma Rocasolano han hecho gala en alguna ocasión puntual. A lo largo de este tiempo, no ha habido muchas oportunidades de verlas juntas en público. Punto. Pero cuando ha habido algún acto familiar como la boda de sus hijos, la comunión o confirmación de sus nietas, o algunas ediciones de los premios Princesa de Asturias, han intercambiado gestos con los que habrían querido dejar claro que entre ellas no hay malos rollos. Fue en la confirmación de la infanta Sofía, cuando tanto a la llegada como a la salida del evento las orgullosas abuelas hicieron gala de su complicidad. Sonrientes, agarradas del brazo, las dos conversando con la reina Leticia. Un momento que aprovecharon a la perfección para hacer gala de esa buena relación que existiría entre ellas de la que también disfrutarían cuando las cámaras no las captan. Sonrientes, agarradas del brazo, las dos conversando con la reina Leticia.